Como comendadora de la Orden de Caballeros Custodios de Calatrava la Vieja, quería invitarles a una conferencia que se va a impartir el próximo día 28 a las 7 y media en el Aulo Cultural de las Claras de Murcia Capital. Es una conferencia que se titula Alfonso X, luces y sombras de su reinado y que va a impartir el titular de la Cátedra de la Universidad de Murcia, don Francisco Béas Arteseros y que a su vez presentará el comendador mayor de nuestra orden, don Pedro Fernández. Es uno de los objetivos que nos hemos marcado la encomienda de Murcia y del que les iremos informando puntualmente. Muchísimas gracias. Gracias.